La ex Miss Nicaragua Farah Slakit ganó el martes la medalla de oro en la competencia de bikini fitness en los Juegos Centroamericanos, destacándose en una selección de físico-culturismo que ha dado cuatro oros a los nicaragüenses. Además de Slakit, Nicaragua obtuvo oro en físico-culturismo con Tatiana López, Jorge Callejas y el juvenil Eduardo José Obando. Callejas fue el primero en agenciarse oro en la categoría físico-clásico más de 171 centímetros. El segundo nicaragüense en ganar oro fue Edgar Obando en la categoría físico-culturismo juvenil. La tercera presea dorada se la agenció Tatiana Patricia en bikini fitness hasta 160 centímetros y Slakit fue la ganadora del cuarto oro en la categoría bikini fitness más de 160 centímetros. Slakit ha dicho que entrenó durante un año para esta competencia y que su misión era ganar la medalla de oro, algo que se convirtió en realidad.